3 de Camboya, óigame, problema con la cloaca ahí también, se cansan de llamar, tampoco le hacen caso, tienen tres meses y llaman y ya, no le hacen caso tampoco. Estos funcionarios del gobierno del PRM no le hacen caso a nadie, se han emborrachado del poder, y a ellos les da trepito lo mismo, un desorden en el país, veamos el desorden. ¿Qué tiempo tienen ustedes con estas problemáticas? ¿Qué tiempo tenemos con ustedes? Tres meses, tres meses, y llamamos y no nos hacen caso. Tuve que llenar cemento eso ahí, mira, túve que llenar cemento frente mío, vea, para poderme sostenerlo ahí, maloló, y no lo aguanto, mira, tuve que poner tubo, vea, y mira, vea, cuando ustedes llaman, ¿qué le dicen a ustedes? Por eso estamos aquí, que viene el camión y no viene nada. Es que ustedes no están pagando aquí. ¿Cómo que no? Aquí paga todo el mundo su agua y su luz, todo el mundo paga. ¿Entonces por qué es que lo tienen olvidado? Tres meses ya tiene. Tres meses tiene esto aquí, sale la mierda por todos lados, por allí, por aquí, por todos los parques, sale. Ah, me le he llamado el director de Corazán, y llámale la dirección. Me he llamado, ve, que mete la mano con nosotros, ve, director de Corazán, ve. Que estamos comiendo mierda, eh, ya me he comido. Se pasa por la otra calle, todo, nos hallamos que hacer. ¿Cómo se llama ese sector aquí? Esto es Camboya, aquí la calle 4, número 38, yo vivo. ¿Y la otra casa que está afectada, qué número es? 41, en la calle 3. O sea, que estamos hablando de dos calles, la 4 y la 3. Ahí están todos enfermos. Por eso es de aquí que se pasa el agua para allá. En la calle 3 están todos enfermos. El registro está aquí, en la 4. En caso de que yo quiera resolver, tienen que venir aquí a la 4. A la 4, a la 4, ¿qué número de la casa me dijiste? 38. Ok, ahí está su denuncia, esperamos ver a que sí, que Corazán haga ahora su trabajo. Déjame, por Dios, que la materia es eficaz, nunca conmigo. Bien, vamos ahora con un H.